La ciudad cercena sus sentidos, los mismos que se afilan cuando el medio de la sabana centra su objetivo en la mirada de quien la observa en la lejanía. La mirada de los animales puede ser tan especial o incluso más como la mirada de los humanos. La fotógrafa santanderina Marina Cano, portada de National Geographic y finalista del prestigioso concurso de la BBC Wildlife Photographic of the Year, acaba de publicar su tercer libro, Inspiración más Naturaleza, con imágenes inéditas para descubrir el mundo. Las claves de su técnica, pasión y paciencia. Estar allí es pasar tiempo con ellos. Entonces llega un momento, un día en el que realmente encuentras esa foto que quizás ni incluso esperabas. La fotógrafa huye de los lugares comunes de los paisajes trillados de las postales previsibles y las usuales puestas de sol de África. Además del cumplimiento de la legislación vigente, hay otras formas no escritas que un buen fotógrafo ejecuta cada vez que aprieta el botón. Cuando no atento contra la libertad de nadie ni de estoy dañando nada, si puedo saltarme las normas me las salto. Esto sé que es muy incorrecto. Alimenta la creatividad. El buscar cosas un poco diferentes, un poco fuera de lo común. Organizadora de numerosos safaris, Kano parte este verano a Botswana y Kenia para desarrollar seminarios y talleres de fotografía. Su forma de trabajar, de captar momentos inimaginables para los ojos de la fría ciudad, hacen que su trabajo sea admirado por más de medio millón de seguidores en sus redes sociales. Pero no es solo amor, es también compromiso. Kano colabora con diferentes asociaciones que protegen y preservan especies amenazadas. Cosas sin sentido que estamos produciéndole al planeta y que más tarde o más temprano tendremos respuesta sobre todo ello. Su próximo proyecto da un giro radical. Pasará del denso y seco calor africano al frío polar del Ártico. De denunciar que cada 15 minutos se asesina un elefante en África, a encuadrar en su objetivo a osos polares para mostrar al mundo los efectos negativos del cambio climático. Gracias por ver el video.